Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la segunda actividad de este ciclo de colaboración entre Cartagena Piensa y el Festival Mucho Más Mayo, colaboración fructífera. Ayer tuvo lugar la primera actividad, la primera conversación y el primer concierto y hoy vamos a poder disfrutar de la segunda. Esta conversación entre Juan, Juan Bordera, al que ahora presentaré, y Azahara Palomeque, que lleva este sugerente y no sé si provocador título también, de vivir sabroso, si se puede pero no quieren, que espero que luego expliciten a qué se refieren quienes no quieren o quienes no pueden. Y al terminar disfrutaremos también del concierto de Dudú en Ganka, aquí en el escenario a las nueve, así que os invitamos también a quedaros. Voy a presentar brevemente a Juan y a Azahara, que son los que tienen que hablar hoy aquí. Juan Bordera es guionista, es diplomado en Ucine, en la especialidad de guión y en la Escuela Europea en producción y dirección cinematográfica. Ha trabajado tanto detrás como delante de la pantalla, tanto en proyectos de teatro, radio, documental y televisión. Ha escrito crónicas y artículos en muchos de los mejores diarios nacionales y medios de comunicación nacional, como Contexto, La Marea, Público. El diario, El Salto, Diagonal o el Haftington Post. Y también en algunos otros medios de repercusión y proyección internacional, como las prestigiosas Monthly Review o Resilience. También ha escrito o participado en gabinetes de comunicación para distintos movimientos y también para ONGs. Entre estas actividades, en agosto de 2021, fue el periodista que consiguió filtrar el contenido del informe climático más importante del mundo, el del Grupo 3, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Y el contenido de estas crónicas dieron la vuelta al mundo. Recorrieron más de 30 países, llegando a cabeceras de diarios tan importantes como El Guardian, The Spiegel, la CNBC o la Universidad de Yale, que recogieron esta información. Es coautor. La mayoría de los libros de ambos los tenéis a vuestra disposición en la mesa. Es coautor de El Otoño de la Civilización, un libro reciente del año pasado, con el científico del CSIC Antonio Turiel. Y también del libro colectivo El Efecto Dominó, también de 2022. Además de este perfil, también cuenta con otro perfil más activista. Lleva más de 15 años colaborando y participando en movimientos sociales. Fue uno de los impulsores del Movimiento 15M en Valencia. Y actualmente milita en movimientos internacionales como Extinction Rebellion o la rebelión científica. Os presento también al mismo tiempo a Zahara, que hablará después. A Zahara Palomé, que es escritora y periodista. Ha publicado cinco libros, entre ellos Año Nueve. Año seis, perdón. No, no, seis libros. Ah, seis. Es verdad, es que... Ah, ya decía yo. Porque uno es que está, que todavía no está en la mesa, porque está muy reciente, no está calentito, que acaba de salir. Seis libros, entre ellos Año Nueve, Crónicas Catastróficas en la era Trump. Un relato migratorio que analiza los principales problemas sociales de Estados Unidos, desde 2020. Y Curriculum de 2022, un poemario que cuestiona la meritocracia y critica la falta de derechos laborales. Y el último, este, Vivir peor que nuestros padres, en cuadernos de anagrama, que salió la semana pasada y de ahí el lapsus. Es doctora en Estudios Culturales por la Universidad de Princeton y ha sido profesora de Sociedad de Filosofía y Política Internacional en la Universidad de Pensilvania. Como periodista también ha participado, ha colaborado en medios como Contexto, Carne Cruda, La Cadena Ser y escribe regularmente en La Marea y en el país. Así que ahora os dejo a vosotros que nos contéis. Van a hablar, seguro, sobre crecimiento y sus límites, de emergencia climática, de cambio de modelo, de sistema, de responsabilidad individual y espero que también de compromiso colectivo, de actores, de iniciativas, de medidas, de movimientos sociales, de democracia, de ir más allá de las formas de democracia y de nuestra capacidad para transformarla y también de qué cambios son necesarios para avanzar y de cambiar de sistema y de modelo. Así que muchas gracias y bienvenidas. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Es la primera vez que vengo a Cartagena y la verdad es que lo que he visto, que ha sido poco, es prometedor y espero poder ver la ciudad más en profundidad luego y mañana, el rato que nos quedamos mañana. La verdad es que cuando Juan me llamó y me dijo, te vienes al Cartagena, piensa, fue una cosa como, bueno, sí, vale, pero ¿qué hacemos? ¿qué decimos? Y una de las cosas que pensamos era, siempre que se habla de la crisis climática, el énfasis se pone en lo que no se está haciendo, ¿no? En mira qué desastre, qué catastrófico todo, qué apocalíptico, no llueve desde hace no sé cuántos meses, ¿no? Y yo le dije, no, Juan, vamos a hacer algo diferente, ¿no? Algo que, porque en realidad hay muchas iniciativas que se están poniendo en marcha en muchos países y eso no se cuenta tanto, ¿no? No se cuentan las pequeñas cosas o las grandes cosas que se están haciendo para combatir la crisis climática. Digo, entonces, vamos a darle la vuelta y ofrecer esa otra cara menos visible, que además es mucho más esperanzadora. Y bueno, de ahí salió un poco la idea de vivir sabroso. Ese título viene de Colombia, específicamente, lo puso muy de moda la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Ella viene del activismo medioambiental y vivir sabroso básicamente significa vivir bien, vivir con derechos, específicamente, pero vivir con menos, ¿no? No hace falta despilfarro, no hace falta grandes lujos, sino tener una serie de derechos fuertes garantizados. Y a partir de ahí, pues, vivir sabroso también significa tener afecto, gente que te quiera, ¿no? Y vivir con los tuyos en armonía. Y dijimos, bueno, pues vamos a hablar de vivir sabroso. Y luego la coletilla del sí se puede, pero no quieren, que es un lema que, de hecho, viene del 15M y ahí un poco nos retratamos, ¿no? En generación. Porque es verdad que se podrían hacer muchas cosas de manera generalizada, pero no se están haciendo. Se están haciendo de manera minoritaria. Yo traigo, de hecho, algunos ejemplos reales, pero son minoritarios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver los obstáculos que tenemos por delante, pero también, pues, las iniciativas que ya hay y a ver si conseguimos, pues, eso de vivir sabroso, ¿no? Juan. Pues nada, muchas gracias, tanto a la organización del festival como a vosotras por estar aquí hoy. Yo lo primero que querría decir es que yo soy de Alcoy y me ha encantado estar unas pocas horas paseando por aquí porque he visto que hay muchos paralelismos entre Alcoy y Cartagena para empezar hace 150 años de la revuelta cantonal. La primera de ellas fue en Alcoy, pero duró poco. Y luego la que realmente aguantó fue la vuestra. Y yo creo que eso manda también un mensaje de que el mundo ha cambiado muy rápido, que hace 150 años parecía posible que una ciudad se levantara contra un país. Imaginaos ahora lo que supondría eso. Nadie se lo propondría, ¿no? Pero igual las cosas cambian también rápido en ese sentido. Es decir, no nos podemos confiar en que lo que hemos construido se vaya a sostener y yo voy a hacer un poco un recorrido por lo que yo creo que es como imprescindible entender, digamos un diagnóstico muy breve y ya luego voy a pasar a lo que Azahara me propuso, que es verdad que creo que también hace mucha falta y es contar las alternativas que tenemos, ¿no? Ante la situación. Pero muy breve, yo creo mucho en esa frase de que quien no conoce la historia está condenado a repetirla y a la vez también que quien no conoce el presente está condenado a sufrirlo. O sea, necesitamos conocer muy bien cuál es el momento en el que estamos. Y el momento en el que estamos yo lo, digamos, lo delimitaría en tres grandes crisis. La mayoría seguro que habéis oído hablar y sabéis muchísimo de la crisis climática. Para empezar, porque como no llueve ya prácticamente en media España, es un tema que ya prácticamente nadie con dos neuronas en el cerebro puede negar. Y ahora nos quedarían dos grandes problemas por tratar igual con la misma precisión. Uno es la crisis energética, yo creo que es el problema más grave, que no se está contando en absoluto hasta qué punto esta situación es grave. Entraré un poquito en ella ahora después. Y luego hay otra que creo que es la clave de las otras dos. Es decir, es la primera que habría que solucionar, que es la crisis de desigualdad económica. Hay un dato concreto que creo que es revelador como ningún otro y es que en dos años de pandemia que sufrimos, diez personas, las diez personas más ricas del planeta, doblaron su riqueza. Son diez hombres, no es casualidad tampoco. Y el resto de la sociedad hemos perdido poder adquisitivo. Cada vez nos cuesta más la compra, cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes, el alquiler. Porque además de estas dinámicas de que todo vale, todo se puede comprar, pues están haciendo perverso la vivienda, la comida, es decir, todo lo que realmente nos importa. Y ahí es donde está una de las llaves. A mí me encanta una frase de un poeta alemán que se llama Holderlin, que decía que allí donde está el peligro crece también lo que salva. Es decir, si identificas bien cuál es la situación, es cuando vas a poder proponer algo que se adecue a la situación que tienes. Y muy brevemente, el tema del cambio climático, hay una historia que creo que es interesante contar y es que la metáfora que yo creo que mejor explica cuál es la situación ahora mismo es que prácticamente nadie habla o sabe este dato y me parece increíble. La temperatura media del planeta Tierra no llega a 15 grados. La del cuerpo humano son 36 y medio. Si hacemos una regla de tres muy simple, el 1,25 grados en los que estamos ya de aumento respecto a la era preindustrial es como si le hubiéramos subido 3 grados a un cuerpo humano. ¿Qué le ocurre a un cuerpo humano cuando tiene 3 grados de temperatura durante mucho tiempo? Empiezan a fallarle sus órganos, digamos. Y esto es lo que está ocurriendo con el cambio climático. Se está desestabilizando el hielo del Ártico, el Amazonas prácticamente ya emite más carbono del que es capaz de almacenar, la corriente termoalina se paraliza, que es como la circulación del cuerpo humano. Y esto hay que explicarlo bien y es crucial el papel de los medios de comunicación, o en este caso yo diría criminal, porque no están tratando una cuestión más importante probablemente que ninguna otra, están mezclando la opinión de científicos con la de negacionistas, como si estuvieran a la misma altura. Yo lo puedo decir, digamos, con conocimiento de causa, porque fui al programa de Horizonte de Iker Jiménez y vi hasta qué punto aquello es un esperpento, literalmente, bueno, mejor me callo sobre los adjetivos que le diría. Y hay otro punto que es el tema de los puntos de no retorno que está relacionado con esto, es decir, hay muchos de esos sistemas clave que se parecen a los órganos que están fallando ya, es decir, que literalmente es como que si te falla el hígado te van a acabar fallando los riñones, te va a acabar fallando los pulmones, el estómago, y esto es lo que está ocurriendo ya con este sistema interconectado que tenemos, que es una maravilla, que hemos disfrutado de un clima estable durante 12.000 años, pero eso no está garantizado. Y luego la otra historia de la crisis energética, por acabar, digamos, el diagnóstico, hay un concepto que es clave y es el concepto tasa de retorno energética. Y es muy fácil de entender. Cada vez nos está costando más energía extraer y producir la energía que obtenemos de los combustibles fósiles. Esto es tan simple como pensar en la metáfora de un árbol. Un manzano, de repente tú al principio coges las manzanas que están más abajo del árbol y te cuesta muy poco esfuerzo. Pero ahora estamos llegando ya a un punto en el que todos los combustibles fósiles y muchos de los materiales que extraemos con ellos, cada vez nos cuesta más energía, tenemos que ir más arriba del árbol para cogerlos. Estos dos problemas entrelazados nos ponen en la situación, que hace 50 años que se empezó a hablar de ella, de los límites del crecimiento. Y esto es algo que es muy fácil también de comprender. Imaginaos una persona que creciera eternamente. Se partiría la cabeza contra cualquier techo. Al final la gravedad le haría caer al suelo. Imaginaos un edificio que intentara crecer eternamente. Empezaría a ir de lado a lado hasta que se acabaría cayendo. Una persona tiene que llegar a un límite también porque se supone que llega a su madurez. Y esta es la situación de nuestra civilización. Podemos aún revertir todo esto, pero más nos vale madurar rápido porque hemos llegado a un punto en el que ya empezamos a topar contra el techo de lo que tenemos como límites de nuestro maravilloso planeta. ¿Quiénes no quieren? Este sería un poco el... Yo creo que esta pregunta es un poco como... Pues había que ponerla, pero es muy obvia. Es decir, no quieren cuatro gatos. Hay soluciones. Para el tema climático hay soluciones. Para el tema energético hay soluciones. Para el tema de la desigualdad... Creo que cualquiera entiende lo fácil que sería solucionarlas si hubiera voluntad política. Pero, pues bueno, digamos que los grandes medios de comunicación... Hay un dato que es terrorífico y es cuatro grandes consejos de administración controlan el 80% de lo que leemos. ¿Vemos o escuchamos? Esos cuatro consejos de administración tienen lazos directos con energéticas y bancos. ¿Cómo nos van a contar la verdad los mismos responsables del problema y los únicos que se benefician de ello? Entonces, ahí es por lo cual algunas personas hemos arriesgado nuestra libertad, incluso nuestros privilegios, y hemos hecho acciones de desobediencia civil. Yo mismo tengo un juicio pendiente por el cual me piden seis años por simplemente echarle remolacha al Congreso de los Diputados. No sé si recordáis cuál es acción. Y hay muchas otras personas del máximo nivel, del máximo prestigio. Podría hablar de Peter Kalmus, de la NASA. Fernando Valladares, que es la eminencia de nuestro país en biodiversidad. Julia Steinberger, que es autora del IPCC. Estas tres personas se están arriesgando a ir a la cárcel precisamente porque la situación ya no admite más demoras. Y entonces, esa sería una de las alternativas que no todo el mundo, digamos, va a tener que hacerlas. No todo el mundo igual se va a atrever ni tiene por qué participar en acciones de desobediencia civil. Pero sí estaría muy bien que hubiera más apoyo a las personas que nos atrevemos a hacer eso. Porque nos jugamos todo y, bueno, creo que es muy fácil de entender quiénes son los pocos malos de esta partida y quiénes en el fondo somos los buenos, algunos desinformados, porque nos han deliberadamente confundido con todos estos temas. Y ahí hay otro concepto que creo que es muy útil y es la ventana de Overton. Yo no sé si conocéis esta historia, pero la ventana de Overton se supone que es lo que se acepta en el marco del discurso de los medios de comunicación, de la sociedad. Para poner un ejemplo muy claro, Vox ha venido aquí a reventar la ventana de Overton hacia la extrema derecha, a normalizar el odio a las mujeres cuando empezábamos a avanzar, a normalizar el negacionismo climático cuando prácticamente ya nadie lo defendía. Desde luego ningún científico que no esté pagado. Y ahí es donde yo creo que hace falta romper la ventana de Overton hacia el otro lado. Es decir, creo que hay algunas personas que tenemos que arriesgarnos a hacer discursos quizá que nos tilden de pesimistas, de catastrofistas, o de lo que sea que algunos quieran hacer, pero creo que es nuestro deber. Creo que hay que apostar por una comunicación atrevida. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, los refranes es algo que a la gente le llega mucho. Y ahora, por ejemplo, en vez de ya decir abril aguas mil, pues igual podríamos decir abril calores mil. Sería más adecuado. O coger y decir la lluvia en Sevilla era una maravilla porque ya no llueve. Había uno muy cachondo que no sé si conocéis a Yayo Herrero. Y era hasta el 40 de mayo hazle caso a Yayo. Podríamos seguir así eternamente y reformular todos los refranes para que la gente vaya entendiendo que hay algunas personas que llevamos 15, 20, 30, 40 años hablando de estas cuestiones sin miedo y ahora por fin que estamos empezando a tener algún hueco mediático y algún poco de importancia yo del tema del IPCC así como una pincelada el informe climático este que publicamos lo comentaba hoy con Patricio en realidad estábamos por la mañana hay una anécdota que yo no me resisto a contar y es que lo publicamos nos hizo caso la prensa de todo el planeta prácticamente de Guardian la Universidad de Yale prensa de China de la India de Argelia de Chile de Portugal y aún tardaron 10 días en hacernos caso a algún medio en España nos hizo caso al final el periódico la vanguardia tal y Televisión Española que se supone que es la pública en un momento digamos de negociación yo les envié el contacto incluso de Turiel de Valladares para que les entrevistaran a ellos que son realmente científicos con mucho más prestigio que podían contar lo mejor que yo bueno pues en el último momento no se quiso contar esta historia y además una periodista amiga me contó que nunca había recibido tantas presiones para no publicar una historia y esto estamos hablando de la pública imaginaos las privadas no os quiero ni contar lo que ocurre a veces en las televisiones privadas entonces ¿quiénes no quieren? está muy claro ¿cómo podríamos vencerlos? o al menos hacerles retroceder unos cuantos metros que nos vendría muy bien yo voy a hablaros principalmente de una herramienta que creo es la que más potencial tiene y luego a Zahara seguro que va a desmenuzar todo lo que podríamos conseguir con esa herramienta esa herramienta se llama asambleas ciudadanas esa herramienta está teniendo lugar ya mismo ha ocurrido una asamblea ciudadana por el clima en este país y no se ha enterado ni Cristo por lo que ya hemos hablado antes y es que los medios de comunicación no están para informar están para narcotizar a la gente muchas veces la mayoría de los medios hay algunos que no yo tengo la suerte y a Zahara también de trabajar para contexto para la marea hay televisiones ahora que están empezando que también pues bueno te pueden gustar más o menos pero al menos no están controladas por el poder económico y esto es lo que hay que apoyar también los medios alternativos porque sin información estamos jodidos y jodidas con perdón y entonces esta asamblea por el clima funciona de la siguiente manera y ahora os diré un dato que es bastante revelador de lo bien que funciona en Francia que fue la primera 150 personas elegidas por sorteo fueron asesoradas por expertos y expertas durante 6 meses y las conclusiones que han salido de esa asamblea son mucho más radicales de las que ningún partido político pueda proponer jamás por una cuestión muy simple las asambleas ciudadanas no tienen que votarlas nadie cada 4 años no están digamos sujetas al cortoplacismo ni al poder de los lobbies económicos que van a presionar a cada partido político haga lo que haga sea de los buenos o de los no tan buenos y además muchos de los partidos políticos también tienen deudas con los bancos con lo cual igual vamos a tener que innovar un poquito en el sistema político de este país si queremos hacer algo rápido y necesitamos hacer algo rápido un ejemplo de por qué funcionan de maravilla la asamblea por el clima española que fueron 100 personas no 150 y que no se ha hecho del todo bien aún así aún haciéndose regular con qué consenso por ejemplo creéis que se ha aprobado la propuesta de hacer pedagogía sobre el decrecimiento que es algo que yo creo que cualquiera entiende que nos va como mínimo tocando estudiar qué es lo que significa y qué se podría hacer con ello bueno pues se ha aprobado con un consenso del 93% no lo tendríamos ni en Extinction Rebellion ni en los movimientos en los que yo milito esto demuestra que la herramienta funciona y demuestra que además no se tendría que hacer solo con el clima se tendría que hacer con la energía se tendría que hacer con la soberanía alimentaria se tendría que hacer con el agua para gestionarla mejor y tendríamos una manera muy rápida entre comillas hackear un sistema político que no funciona y lo dice alguien que acaba de fichar entre comillas por un partido político o sea no tengo ningún problema en reconocer los errores de donde yo mismo me estoy metiendo pero creo que hay que hacerlo es decir creo que ha llegado el tiempo con esta sequía eterna de que nos mojemos un poco todos y todas dos cosas más y ya voy acabando y le paso a Sara la palabra el libro que nosotros publicamos que bueno afortunadamente pese a no venderlo ni en Amazon ni en el FNAC ni en ninguna gran distribuidora lleva cinco ediciones precisamente por el boca a boca y porque lo que cuenta pues no se suele contar en muchos sitios lo llamamos el otoño de la civilización que creo que es un título desde luego que nadie podría decir que es pesimista o catastrofista porque lo que estamos diciendo simplemente el otoño es una estación preciosa el otoño tiene bueno la caída de las hojas pero las hojas vuelven a vivir es decir no tenemos por qué quedarnos en el otoño nosotros contamos lo del otoño porque tenía un juego de palabras en inglés otoño en el idioma del inglés americano en el idioma del imperio es a la vez otoño y caída y esa es la disyuntiva en la que estamos como civilización podemos asumir cuál es la situación otoñal en la que estamos y salir de ella a través de un invierno que igual bueno puede ser un poco más duro que el verano que hemos vivido pero no va a ser el fin del mundo ni mucho menos podemos llegar a una primavera que sea muchísimo mejor que la civilización que ahora mismo tenemos porque esta civilización está haciendo a la gente muy infeliz también y esa es la disyuntiva en la que estamos es decir ahora mismo acabamos justo acaba de publicarse hoy un artículo con Fernando Valladares que dice que la primavera está siendo silenciosamente asesinada y yo creo que ese es un poco un buen título para lo que está ocurriendo cada vez hay menos primavera es decir ya no tenemos estaciones como las teníamos antes es como si fuéramos en un tren una locomotora de la historia que cada vez tuviera menos estaciones donde parar de lo rápido que va y es muy fácil saber cómo podemos salir de ello y es confiando en la gente el mayor éxito quizá del sistema es que ahora nos miramos y desconfiamos de que seamos capaces de encontrar una solución y las soluciones están ahí lo que pasa es que tendríamos que apostar por la democracia participativa por el poder de la ciudadanía por la inteligencia colectiva y eso por supuesto incluye desde mi punto de vista asumir que no se pueden tener muchos campos de golf donde no llueve que el mar menor es una metáfora perfecta de lo que está ocurriendo con el mar mayor digamos es decir que en el fondo yo una de las cosas que más me preocupan es el tema oceánico ahora mismo las temperaturas de los océanos se están desbocando literalmente y eso es una señal del poco tiempo que nos queda para reaccionar debatía ahora antes ahí con un compañero el tema de la transición energética lo rápido que se tiene que hacer porque si no no llegamos pero a la vez precisamente ese es otro ejemplo magnífico de que si no se hace con el apoyo de la ciudadanía con democracia participativa teniendo en cuenta a la gente del territorio va a generar más conflictos que problemas va a solucionar porque puedes acabar con tierras que son útiles para la alimentación para la biodiversidad y en el fondo esto va de una cosa es decir el decrecimiento que es una palabra que parece como muy negativa en el fondo se le puede dar la vuelta muy fácil ¿quién está en contra de decrecer la jornada laboral? también cuatro ¿quién está en contra de que decrezca la contaminación el estrés y que crezcamos en otras cosas que nos hacen mucha falta? y en el fondo el decrecimiento el problema que tiene mucha gente lo intenta asociar con recesión económica no, 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 no va de eso es al revés el decrecimiento es la manera de evitar que las recesiones económicas que van a venir si no hacemos algo sean llevadas de la mejor manera posible y el decrecimiento es fortalecer lo público lo esencial la alimentación la educación la sanidad para que precisamente todos tengamos lo mínimo medio garantizado y no nos estemos peleando por las migajas de lo que nos van a dejar gracias gracias Juan bueno pues antes de contaros algunas de las soluciones que se han puesto en marcha ya o que se pueden poner en marcha quería decir que la gente que bueno que está participando en protestas en manifestaciones aquí como Juan que practica la desobediencia civil están siendo juzgados en el mundo occidental con legislación antiterrorista entonces por ejemplo el último informe de la fiscalía aquí en España incluye el ecologismo dentro del apartado de terrorismo internacional o sea hay un apartado dedicado al terrorismo internacional pues el ecologismo está ahí y perdón yo he leído ese informe he escrito de hecho artículos sobre ese informe y bueno es bastante significativo el mensaje que nos están mandando cuando en realidad pues la protesta fue pacífica y bueno no tiene nada que ver le están atribuyendo un nivel de violencia que no tiene sentido entonces eso está ocurriendo por ejemplo en Reino Unido también han puesto en marcha una de las legislaciones más restrictivas en contra del ecologismo y en algunos estados de Estados Unidos está pasando también en Rumanía dentro de la Unión Europea también está pasando de hecho bueno en Rumanía tenían muchos bosques vírgenes y las compañías las empresas de muebles pues dijeron esta es la nuestra y a quien ha intentado defender esos bosques pues también ha sufrido consecuencias legales ¿no? este es el panorama digamos legal que tenemos para la gente que pues que hablamos claro de estos problemas ahora yo quería contaros un caso que ocurrió en Cuba siempre que se habla de Cuba ¿no? hay o sea o surgen recelos o surgen odios o surgen adhesiones pero desde luego es un país que no deja a nadie indiferente independientemente de de ideologías en Cuba vivió una crisis fortísima ¿no? y de hecho voy a explicarla leyendo un par de párrafos y luego y luego me meto en eso porque creo que es muy significativo de cómo de cómo se vive de repente sin combustibles fósiles ¿no? y de cómo se atraviesa una grandísima crisis económica y de cómo se puede superar también que era el objetivo ¿no? de si se puede por lo menos fin oficial de la guerra fría la URSS la Unión Soviética da sus últimos coletazos y con ellos desaparece el trato comercial preferente que mantenía con la isla dando comienzo a lo que los historiadores han llamado el periodo especial o sea estamos hablando de 1990 una etapa de escasez tan devastadora que el cubano medio perdió nueve kilos en pocos años o sea imaginad lo que es una crisis en la que como media perdamos todos nueve kilos ¿no? esto es lo que pasó en Cuba básicamente Cuba vendía azúcar y la Unión Soviética subvencionaba todo el PIB de Cuba se contrajo en un 33% principalmente por faltar la energía fósil los combustibles fósiles el petróleo de la Unión Soviética pero pese a la gravedad de los hechos la esperanza de vida no bajó y el cataclismo sirvió de aliciente para convertirse en una de las naciones líderes en agroecología del mundo o sea un momento de crisis brutal además fue aprovechado para convertirse en líderes en agroecología y esto fue lo que pasó como no había combustible que hiciese funcionar la maquinaria agrícola aumentó la población de bueyes al carecer de fertilizantes químicos buena parte de la gente se dedicó a nutrir las tierras tanto en los campos como en las ciudades con compost y otros abonos naturales o sea tenemos que apañar sin combustibles fósiles y plantando también leguminosas que fijaran el nitrógeno al suelo ya que los pesticidas brillaban por su ausencia no había pesticidas de ninguna forma se asociaron los cultivos en vez de tener monocultivos se asociaron distintas especies de cultivos de manera que esa combinación de cultivos detuviese las plagas o sea no hay plagas que resista la combinación de cultivos porque a un bicho le puede gustar una planta pero no le van a gustar cien juntas a principios de los años 2000 como demuestra la investigación del doctor en antropología social Emilio Santiago Muño que va hasta aquí mañana por cierto la producción de alimentos era un 21% mayor que antes del periodo especial y todo ello se había conseguido por vía sostenible o sea en 10 años aumentó la producción de alimentos sin pesticidas sin combustibles fósiles sin nada un 21% o sea eso fue básicamente lo que hizo que la gente no se muriera de hambre para más INRI la incidencia de algunas enfermedades cayó en picado porque al disminuir el transporte propulsado por gasolina o sea de repente si no hay gasolina no hay autobuses que era básicamente lo que tenían la gente recurrió en masa a la bicicleta claro ¿qué pasa? bicicletas por todo sitio pues las enfermedades sobre todo algunas cardiovasculares disminuyeron nada de esto se incentivó bajo el paraguas de la lucha contra el cambio climático o sea aquí no había conciencia climática de ningún tipo y esto quiero que quede claro ¿no? al contrario fue la necesidad la culpable del giro en el modelo agrario alimenticio y vital pero las prácticas prevalecieron y hoy sí estas victorias son motivo de orgullo ecologista claro ahora sí hay ese orgullo ecologista en ese momento no había conciencia ecológica fue una manera de sobrevivir o sea además vecinal desde abajo completamente aunque luego el estado también lo lo favoreció ¿no? en Cuba antes de que pasara esto tenía un modelo basado en el extractivismo en el productivismo con fábricas con combustible todo con combustible fósil la agricultura con pesticidas etcétera o sea que no es decir que sea algo inherente al comunismo ni nada ¿no? o sea el productivismo de Cuba era igual para el caso que nos ocupa de dañino en términos climáticos que el de otros países no comunistas ¿no? del bloque capitalista simplemente pues la necesidad les llevó a tomar ese ese camino y bueno pues se ha analizado bastante a nivel académico y a nivel incluso cinematográfico hay varios documentales de este tema porque realmente fue una cosa medio milagrosa ¿no? que pudieran sobrevivir de esta manera ecológica ¿no? entonces algunas de las recetas que se emplearon en Cuba cuando empezó la guerra de Ucrania y empezaron a faltar combustibles fósiles o no faltaban pero eran carísimos y al final acababan faltando de alguna manera pues se han puesto en marcha aquí en Europa por ejemplo la asociación de cultivos el uso de fertilizantes naturales o plantar leguminosas para fijar nitrógeno esto se lo ha recomendado Reino Unido o sea Reino Unido no tiene nada que ver con Cuba a nivel político pero las estrategias se copian porque realmente son muy efectivas ¿no? y en momentos de escasez de combustibles fósiles pues muchísimo más ¿no? entonces esto sería un ejemplo de qué se puede hacer en el tema de agroecología en el tema laboral la Agencia Internacional de la Energía ha llegado a recomendar reducir el no, para reducir el consumo de petróleo ha llegado a recomendar teletrabajar tres días desde casa ¿no? una cosa que se puede hacer es teletrabajar pero también se pueden limitar los viajes de negocios la mayor parte de los vuelos que se producen son viajes de negocio y la mayor parte son probablemente bastante inútiles se puede reducir la jornada laboral también para ahorrar energía y contaminar menos y una cosa que a mí me gusta mucho traer este tema a colación se pueden reducir los trabajos de mierda yo cuando digo trabajos de mierda eh homenaje a Baby estoy estoy citando el título de un libro por eso utilizo este vocabulario tan so es pero bueno es que se llama así trabajos de mierda en inglés bullshit jobs trabajos de mierda es un libro maravilloso de un antropólogo se llama David Graeber norteamericano se murió hace poco por desgracia porque producía unos libros fantásticos y él dice que los trabajos de mierda no son necesariamente aquellos en los que se gana poco sino los que son inútiles a la sociedad y tanto que incluso la gente que los desempeña los considera inútiles y están súper frustrados en sus trabajos entonces da un ejemplo de un teleoperador que está vendiendo algo que sabe que no sirve para nada que le gustaría no vender ese producto y que te llama a la hora de la siesta para decirte oye mira quieres no sé qué no sé cuánto no no quiero pero y él tampoco quiere estar ahí pero eso está gastando energía recursos naturales está gastando electricidad y bueno y al final no está contribuyendo a nada podría podría citar muchísimos trabajos así de hecho muchos de los ejecutivos él dice y políticos y esto lo dice Greber no por meterme con los políticos pero oye oye que yo aún no soy político realmente ni siquiera he entrado pero bueno pues hay hay trabajos que son que no son socialmente útiles y al final el libro no va sobre la emergencia climática pero sí que la menciona en algún momento diciendo es que tenemos tenemos que reorientar el mercado laboral para que todo lo que se haga sea útil y para el bienestar colectivo que es eso lo que no se está haciendo y bueno no casualmente la mayoría de los trabajos útiles tienen que ver con los cuidados y la mayoría de los trabajos útiles que tienen que ver con los cuidados los desempeñan mujeres entonces el trabajo útil dice David Greber está muy feminizado y muy mal pagado eso en términos de trabajo pero hay mucho más pensemos por ejemplo en la justicia fiscal estábamos hablando de reducir la desigualdad yo tenía cuando trabajaba en la Universidad de Pensilvania tenía una compañera economista que de hecho es discípula de Thomas Piketty que estaba realizando una investigación líder en el mundo sobre la renta básica universal ella se llama Johanna Marinescu y bueno es una economista estrella además es bastante joven pero tiene un carrerón increíble y básicamente la investigación de Johanna Marinescu dice que se puede promover o instaurar una renta básica universal si la financiamos con un impuesto al carbono de manera que la gente que más carbono consume produce las personas y las industrias también las que más contaminan acaban pagando más y luego eso repercute en una renta universal que además sería un impuesto progresivo porque se beneficiaría según su investigación el 70% de la gente que es el 70% de abajo o sea si tú eres un ejecutivo y coges mogollón de vuelos pues vas a pagar ese impuesto obviamente si tienes una casa gigantesca o si tienes 10 casas y tienes que encender 10 aparatos de calefacción pues eso también entonces al final los ricos pagarían más y la renta sería universal esto después de años de investigación en equipo se ha probado que es perfectamente factible o sea que sí se puede pero no quieren pero bueno la investigación está ahí y se podría se podría hacer perfectamente aparte de tener una fiscalidad muchísimo más redistributiva que por cierto en otras épocas ha sido posible los años 50 los años 60 los ricos en Estados Unidos pagaban pues un 50 60% 70% incluso se llegó a pagar de sus sueldos en impuestos y ahora tras la reforma fiscal de Trump pues pagan menos creo que está en torno al 20% una cosa así y de hecho hay maneras incluso de esquivar eso pero en otras épocas la fiscalidad ha sido muchísimo más redistributiva bueno en cuestiones de urbanismo y teniendo en cuenta que el 55% de la población mundial vive en ciudades y en España la cifra es muchísimo más alta tenemos que cuidar nuestras ciudades y en cuestión de urbanismo también se pueden hacer muchas cosas utilización de parques públicos para crear huertos urbanos destinados al autoconsumo esto en el barrio donde yo vivía en Filadelfia pues había un parque con huertas y la gestionaban los vecinos y este modelo se puede replicar muchísimo y se hace en Estados Unidos y se ha hecho en Cuba también renaturalizar zonas dedicadas al tráfico ampliar carriles bici peatonalizar zonas que también se está haciendo mucho tenemos una ciudad como Pontevedra que ha optado por peatonalizar prácticamente todo el centro se está hablando mucho de ciudades de 15 minutos que son las ciudades de 15 minutos pues básicamente aunque el concepto es anterior pero París ahora quiere ser una ciudad de los 15 minutos esto significa que todos los servicios y que todas las necesidades se pueden cubrir en 15 minutos andando o en bicicleta necesidades y servicios que son la educación que tengas el centro de salud la sanidad los cuidados una guardería cerca y el trabajo que tú puedas ir andando al trabajo dejes el crío en el colegio en bicicleta y toda tu vida se pueda resolver sin usar el coche y sin pasar la vida entera montado en un sub o en algo peor esto o sea la alcaldesa de París que se llama Anne Hidalgo de hecho es hija de migrantes españoles pues lo está poniendo en marcha con bastante con bastante éxito los tejados verdes ¿qué pasó con los tejados verdes? ¿no? que en algún momento se pusieron de moda y luego no ves tejados verdes pues en ningún sitio bueno pues los tejados verdes son una cosa una solución muy fácil y sirve para bajar la temperatura de los edificios entonces no hay que gastar en aire acondicionado recoge el agua de lluvia entonces evita inundaciones dentro de las ciudades y protege la biodiversidad también porque obviamente son verdes entonces tú puedes tener pues abejas ahí millones de insectos pequeñas pequeñas criaturas ¿no? y tenemos una crisis de biodiversidad tremenda ahora mismo el 70% de la vida salvaje animales y plantas ha desaparecido en los últimos 50 años o sea en medio siglo nos hemos cargado 70% de la vida salvaje o sea es como para es como para estar un poco preocupado en Nueva York existen lo que llaman jardines de lluvia que son pues pequeños parques que están ahí precisamente para absorber todo el agua de lluvia para que no se inunden las ciudades y para filtrarla también ¿no? porque cuando hay inundaciones en las ciudades que puede pasar porque las lluvias son cada vez más torrenciales pues ese agua al final acaba contaminándolo todo incluso las fuentes de agua potable ¿no? y en China se llama ciudades esponja a las ciudades que combinan todas estas técnicas ¿no? tejados verdes parques pequeños parques jardines de lluvia precisamente para eso para absorber lo máximo posible ¿no? por supuesto plantar árboles ¿no? que parece como de perogrullo pero en otras ciudades pues se los están cargando ¿no? los están talando masivamente entonces pues no está mal mencionarlo ¿no? un estudio publicado recientemente en la revista The Lancet realizado en 93 ciudades europeas estimaba que se habían producido 6.700 muertes en el año 2015 debido al efecto Isla de Calón ¿no? el efecto este de que el asfalto que te quema ¿no? las altas temperaturas que alcanzan y multiplican las superficies de asfalto y hormigón sus autores demostraban como un aumento del arbolado urbano en un 30% o sea solo un 30% de aumento del arbolado urbano podría disminuir los decesos las muertes en un tercio o sea en vez de 6.700 muertes pues se quedarían dos mil y pico menos ¿no? o sea estamos hablando de salvar vidas con algo tan simple como plantar árboles y aparte pues bueno también ha habido estudios que han afirmado que vivir que vivir cerca de entornos verdes también mejora la salud mental ¿no? o sea que tiene otros beneficios aparte de evitar el efecto isla de calor se puede invertir también en infraestructuras hay infraestructuras que son muy costosas que obviamente hay que montarlas con combustibles fósiles pero que dependiendo de la orografía y donde estemos pues pueden ser muy efectivas para salvar vidas y por ejemplo si os acordáis del huracán Katrina que hubo montones de muertos bueno pues Nueva Orleans tiene un sistema de diques y en ese momento falló después del huracán Katrina se reforzó ese sistema de diques hasta el punto de que bueno el último huracán que creo que se llamaba Ida que yo todavía vivía allí en Estados Unidos las siglas de Ayuso Isabel qué susto me has dado bueno el último huracán que pasó por Nueva Orleans dejó menos muertos en Nueva Orleans que era de categoría 4 que en Nueva York que cuando ya llegó a Nueva York era de categoría 1 precisamente porque las infraestructuras de Nueva Orleans estaban adaptadas para salvar vidas y en Nueva York no han hecho ese proceso porque no han tenido huracanes tradicionalmente y ahora sí que los tienen porque aumenta la temperatura del mar entonces suben más al norte y ya bueno por último iniciativas también que se pueden poner en marcha en el tema del transporte que son recomendaciones también de la Agencia Internacional de la Energía o sea que tampoco hay que irse muy lejos que hay instituciones digamos que sí que saben lo que hay que hacer aunque luego no lo hagan reducir los límites de velocidad declarar el domingo día libre de coche en las ciudades abaratar el uso del transporte público e incertivar la micromovilidad como la bicicleta esto sí que se ha hecho por ejemplo ¿no? abaratar el transporte público o sea que hay cosas que sí que se pueden hacer y que se han hecho alternar el uso del vehículo privado en las grandes ciudades incrementar el uso del coche compartido lo del coche compartido mirad yo vengo de Extremadura y he estado ocho horas en un coche para poder llegar aquí porque tenemos un sistema de transporte público absolutamente pésimo y bueno pues Extremadura es la comunidad autónoma donde más se usa bla bla car lo cual no es casualidad así que lo del coche compartido me suena bastante y bueno puede ser una una iniciativa ¿no? y de hecho yo he venido en un coche compartido porque nosotros no tenemos coche pero se lo he quitado a mi madre o sea que he compartido era ¿no? y luego bueno pues necesitamos un tejido ferroviario mejor que no sea solo ave ¿no? que vertebre el territorio que ahora mismo es un sistema completamente centralista y centrado en las grandes ciudades y en su día hubo pues una red ferroviaria completamente distinta que conectaba muchos puntos y ahora vemos las vías abandonadas ¿no? eso no nos lo podemos permitir y bueno evitar el avión cuando sea posible la Agencia Internacional de la Energía también tiene unas cosas y luego reforzar la adopción del coche eléctrico pero el coche eléctrico tampoco es la panacea porque no hay minerales suficientes para producir un coche eléctrico por persona o sea sería un modelo digamos de vehículos compartidos también pero en fin estas son pues un poco muchas de las cosas que se pueden hacer o que ya se han hecho ¿no? teniendo en cuenta pues las particularidades de cada territorio pero no desde luego no se puede decir que no haya soluciones disponibles gracias ¿nos parece que abramos un turno de preguntas o que lo hacemos primero desde aquí o en el público si alguien quiere ya animarse ¿sí? ya aprovecho y digo dos tres cositas antes de lo que porque claro escuchando a Sara nos ha dado la sensación de que si una persona ha podido recopilar todas estas soluciones imaginaos lo que podrían recopilar entre 100 durante 6 meses con expertos y expertas deliberando sobre el tema es decir es que no solo se puede sino que se sabe como se podría pero no nos informan de como podríamos hacerlo me ha venido un flash con las dos últimas cosas que has dicho el AVE la estructura de AVE que tenemos que desde luego no es radial no vertebra mucho pero si combinas el AVE con los vuelos de un avión bastaría una intención política de decir oye la ciudad que esté conectada por AVE no puede haber un puente aéreo en donde comunique con un avión y ahí te quitas una cantidad de vuelos grandísimos pues voluntad política ese es un ejemplo y esa es una medida que la asamblea ciudadana francesa no solo ha propuesto sino que está ratificada es decir es otro ejemplo más de como la ciudadanía llega a las conclusiones fácil lo que pasa que no nos dejan participar sí a mí me gustaría comentar has mencionado tres tipos de crisis yo incluiría una crisis más que sería la crisis de valores porque creo que también esta parte está presente si nosotros queremos tomar conciencia y comprendemos que muchas de las situaciones de inconsciencia que está sucediendo porque se están perjudicando el medio ambiente es precisamente por consecuencia de que los valores están perdiendo si nosotros damos paso para que estos valores se recuperen que prácticamente nadie los habla supongo pero que hay una buena intención de todos estos movimientos que están surgiendo yo creo que también eso sería interesante porque si no recuperamos los valores nadie va a tomar conciencia y nadie va a querer participar para estas buenas acciones que se pretenden hacer para recuperar o para preocuparnos por el medio ambiente totalmente y te diría una cosa ¿cuándo se ha producido esa crisis de valores? cuando todo ha pasado a tener un valor económico es decir había cosas antes que eran públicas que eran comunes que en el fondo el agua la tierra en el fondo hubo acercamientos de tierra hubo expropiaciones de recursos que eran de todos y ese proceso se tiene que revertir porque precisamente revirtiendo ese proceso convirtiendo en comunes cosas que eran comunes recuperaríamos los valores o al menos una parte yo tengo una anécdota cuando estaba bueno ya terminando este libro Vivir peor que nuestros padres que vivir peor que nuestros padres en parte también es por la crisis climática que tiene un componente generacional muy fuerte pues se lo mandé a Jorge Richman que quizás algunos lo conocéis que sea bueno filósofo y ecologista y también enjuiciado por la rebelión científica efectivamente y le dije Jorge bueno a ver qué te parece como él lleva tantísimos años dedicado a estos temas digo yo quiero que lo revises a ver si he metido la pata en algún sitio y bueno pues yo tenía una parte que ponía crisis económica energética tal y de desigualdad a las que tú has nombrado ¿no? y entonces veo el comentario cuando me manda el documento con los cambios ¿no? el comentario en rojo y existencial o sea como te está faltando la crisis existencial digo vale vale pero es que claro es precisamente lo que tú has dicho ¿no? no solo todo esto que está pasando sino que es que al final una crisis pues de valores y existencial y también de salud mental ¿no? se habla mucho de ecoansiedad pero es que la gente realmente está muy preocupada ¿no? y hay una angustia que se puede que se respira en el ambiente ¿no? entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta y decir es que o sea no es solo el cambio climático ¿no? que se habla de cambio climático sino es algo muchísimo más profundo que abarca más terreno Buenas me han gustado muchísimo todas las propuestas que se han lanzado y he visto una cosa en común en todas ellas que es la razón por la cual no se realizan que es efectivamente que no quieren que se realice entonces para mí toda esta cuestión de realmente hacer cambios que sean útiles y que bueno pues se comience un decrecimiento realmente y bueno no lleguemos a ese punto de colapso del que se habla es realmente hacer que los que no quieren quieran pero es una cosa que no se va o sea los que no quieren no van a querer entonces porque se benefician de ellos hasta sus últimas consecuencias entonces para mí el punto es quitar de la acuación a los que no quieren se ha hablado antes de que la cuestión del ecologismo ya se considera terrorismo y se tiene en cuenta en ese sentido pese a que haya las acciones que se estén haciendo no sean violentas etcétera pero yo me planteo por ejemplo con con el caso de Colombia el actual presidente del gobierno Gustavo Petro viene del M16 que es un grupo terrorista M19 pero va muy bien fallado por tres números pero bueno que es un un grupo terrorista que que lo que hacía en parte era que los que no quisieran pues lo siento mucho claro entonces yo realmente me planteo o sea el punto es hacer que que quieran cómo conseguirlo es es la clave pues si me permites a Sara porque de esto es verdad que créeme que lo he pensado bastante ¿sabes? no se tira remolacha al congreso porque te levantes un día como tonto sino porque de verdad dices ¿no? las sufragistas el movimiento por la decolonización el movimiento contra el apartheid todas las grandes la jornada de ocho horas que todos y todas disfrutamos y que deberíamos de haber reducido hace muchísimo tiempo a cinco o a seis porque hay una cosa que es muy simbólica ¿no? llevamos trabajando las mismas horas desde hace cien años y la productividad habrá aumentado un choporro cientos por cien ¿quién se ha beneficiado de eso? cuatro gatos otra vez ¿no? ¿cómo hacemos que esos no quieran? yo creo que hay un camino que es muy claro es decir hay dos digamos caminos que te llevan al mismo lugar uno son acciones de desobediencia que obviamente van a hacerlas una minoría de gente como que se atreve por lo que sea porque por lo que sea pues las sufragistas no pintaban no echaban latas de tomate a un cuadro con un cristal las sufragistas rajaban el cuadro y ahora mismo hay una cosa que es muy simbólica tiraban piedras al museo de arte de lo que fuera ahora las piedras que tiraban las sufragistas están dentro del museo porque son historia entonces igual de aquí 40 o 50 años cuando tengamos un clima destrozado en medio mundo lo que tenemos en los museos somos pues un bote de remolacha de lo que hicimos nosotros o yo que sé cualquier cosa de estas ¿no? ese es un camino y luego hay otro camino que quizá yo creo que es más difícil de conseguir pero más necesario y es que acciones que quizá no son tan disruptivas sean masivas en la lucha de los Panteras Negras por ejemplo hubo unas marchas de millones de personas el 15M pues obviamente llegó a lo que llegó pero cambió el bipartidismo de este país para siempre yo digamos que además puedo hablar con conciencia de aquello porque estuve la primera noche acampado con otros 11 locos en Valencia y dormíamos con cartones digamos porque había que dormir en algo y el quinto día éramos 10.000 personas en una asamblea es decir el punto de inflexión social también existe el punto positivo de que las cosas cambien muy rápido hay un ejemplo además histórico que a mí flipa y es la revuelta de los privilegiados un año antes de la revolución francesa hubo una revuelta de las clases privilegiadas que no querían pagar impuestos al año siguiente hasta el rey le empezaba a doler la cabeza entonces creo que nos tenemos que creer que podemos es que la historia el problema es que nos han convencido los que no quieren de que no podemos claro que podemos lo que pasa es que tenemos que ponernos de acuerdo en cómo hacerlo pero no es imposible y se han producido cambios muy rápido a lo largo de la historia hay cientos de ejemplos pero hay que asumir que el problema es el modelo no un cambio cosmético en no sé qué cosita yo creo que de todas maneras está habiendo un cambio de discurso o sea que cada vez más hay menos tolerancia hacia el modelo neoliberal que tenemos yo entrevisté en Estados Unidos a un premio Pulitzer y hace un par de años así y me decía por primera vez en Estados Unidos es posible criticar el capitalismo abiertamente como que de repente había un tabú no se podía criticar el capitalismo porque además enseguida te decían comunista pero eso ya se podía hacer criticar el sistema neoliberal que tenemos de manera abierta porque cada vez el descontento iba mayor es que encima el sistema que tenemos tampoco es que nos esté haciendo felices lo que está aportando es cada vez más desigualdad entonces ¿por qué mantener este expolio del planeta si al final ni siquiera repercute en el bienestar ciudadano? si ese cambio de conciencia está ocurriendo en un país como Estados Unidos yo la verdad tengo esperanza porque esa es como la cuna del capitalismo y no se podía cuestionar hasta ahora o sea que poco a poco yo sí que veo que los medios están cada vez publicando información más certera tienes luego también a veces es contradictorio tienes el telediario que los cinco primeros minutos te dice hace buen tiempo los hoteles están al 90% buena noticia y luego los siguientes cinco minutos te dicen bueno pero es que en realidad no llueve y este buen tiempo es un problema climático entonces bueno ¿con qué versión me quedo? ¿con la de los hoteles o con la de la crisis climática? pero poco a poco este tipo de información está calando cada vez más y yo escribo en un medio mayoritario como el país por ejemplo y he podido contar verdades como puños y es un medio pues eso que pertenece a Prisa gran conglomerado y está completamente abierto ¿no? a contar lo dejaremos de estar a mitad lo que yo he podido contribuir a ello por lo menos yo sí que creo que las cosas están cambiando si hay una cosa además bueno no perdona dale dale no por aterrizar un poco barriendo para casa y enlazando también con lo que estabais comentando del tema de valores yo creo que aquí en Murcia y justo con el Mar Menor que también tú lo has comentado ha sido uno de esos ejemplos de cómo se está tomando conciencia las 640.000 firmas que se han hecho para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor no es tampoco una pequeña cosa porque no es que hayamos pedido una ley para proteger al Mar Menor que por cierto ya hay muchas sino que es un cambio de paradigma un cambio de paradigma en valores y un poco en lo que estabais comentando estamos en una sociedad efectivamente mercantilizada que las sociedades las empresas pueden las sociedades comerciales pueden tener entidad jurídica y personalidad jurídica y hasta que no hemos hecho este movimiento ciudadano también gracias a la participación ciudadana no se ha dotado de personalidad jurídica algo tan importante como es un entorno natural y eso lo explicó en su momento hace muy poquito además Teresa Rivera perdón Teresa Vicente en la ONU en la sede de la ONU como un cambio de paradigma en valores que se está produciendo a nivel planetario cada vez más nosotros hemos sido precedentes en Europa pero ya ha habido precedentes está habiendo un precedente en Canadá como sabéis también en Latinoamérica en Oceanía entonces está habiendo un movimiento planetario de empezar a comprender que lo que vale lo que de verdad vale es la naturaleza es lo que nos permite vivir es la vida y no poner todo el peso en lo que hasta ahora nos han convencido que el valor estaba en otras cosas que no nos permiten vivir sabroso lo que nos permite vivir sabroso es estar en armonía con la naturaleza y además tener una oportunidad de supervivencia ese salto de valores también enlaza con el tema de la mujer cuando estabais hablando de cómo la sociedad ha ido evolucionando cuando no es baladí el tema de que los valores que se ha dado a la mujer y en este caso los valores el siguiente salto para mí es los valores a la naturaleza los derechos del hombre pasan por también tener derechos a una naturaleza viva y además saliéndonos del antropoceno dejando de pensar solamente desde un punto de vista completamente desde un punto de vista humano es que los seres vivos tienen tanto derecho a existir como nosotros y aunque nosotros no existiéramos seguirían teniendo derecho a existir así que no solamente es importante que tengan derechos porque nosotros les necesitamos para nuestra supervivencia es que ellos en sí mismos como el mar menor en este momento tienen derecho a existir así que creo que esto tiene mucho que ver con los valores y me encanta que haya surgido el tema ahí yo no sé voy a aprovecharme que tengo el micrófono y así no tengo que pedirlo mientras bueno algunas cosas que os quería plantear a partir de lo que habéis dicho hasta que den el micrófono y también en relación a lo que ha comentado alguien del público hace un momento y lo que comentabas Juan no sé si darle la vuelta a una de las preguntas o complementarla cuando decía cómo hacer que los que no quieran quieran que los que no quieren actualmente quieran y yo le querría dar un poco la vuelta porque cuando has dicho que los que quieren son cuatro gatos yo me pregunto si de verdad son cuatro gatos y por lo tanto los que sí quieren son una amplia mayoría es decir somos todos y todas si hay una base social suficiente mayoritaria abrumadora para quererlo cuáles son los mecanismos entiendo que la desinformación es uno de ellos habéis insistido en los dos pero tiene que haber más es decir cuáles son los mecanismos precisamente para que esas posibilidades de cambio esa voz quede anulada o juzgada o invisibilizada de alguna manera y en relación también a algo que comentabas antes decías que el mayor éxito del sistema es que desconfiamos entre nosotros si por ahí también van los tiros es decir si precisamente a pesar de esa mayoría hay o sea cómo querrías o cómo podrías explicar eso de qué mecanismos hay precisamente para esa desconfianza mutua para que para que hayamos roto las posibilidades de colaborar de romper un poco y de transformar el sistema el enemigo externo es decir qué hacen los medios de comunicación sistemáticamente él ocupa el inmigrante el ecologista vendido la mujer que es feminazi es decir crean estereotipos que nos creemos y con los cuales nos identificamos no a nosotros sino al supuesto enemigo externo siempre nunca interno cuando en realidad el enemigo es precisamente el que nos está vendiendo esos estereotipos es decir es el disfraz a mí me gusta mucho los medios de comunicación cuando los conoces desde dentro te da la sensación de que vives en la película del mago de Oz son el hombre que está detrás de las cortinas un poco son los que están tapando la realidad real para que tú veas una realidad ficticia que además también habría una cosa ahí que yo quiero sacar a colación porque me parece crucial en el debate de la transición energética y es el tema del tecnooptimismo es decir aparte nos venden que vamos a ir a Marte que si el hidrógeno verde nos va a salvar la captura y secuestro de carbono es uno de los mecanismos con los que se supone que el IPCC el organismo climático más importante del planeta recomienda que vamos a salir de esta bueno a día de hoy la captura y secuestro de carbono es un puzo sideral es decir no existe nada que funcione que se le pueda llamar así salvo para captar cuatro inversiones y bueno hay que investigarlo yo no digo que no pero no hay que confiar en que eso nos vaya a salvar entonces el tecnooptimismo es también uno de los problemas porque nos da falsas esperanzas hay como un discurso que tiene mucho que ver con este debate que tenemos hoy sobre la esperanza y a mí me gustaría decir una cosa sobre eso esperanza viene de esperar milagros es decir etimológicamente hablando la esperanza es inevitable la necesitamos pero cuidado con las falsas esperanzas porque también paralizan de la hostia y eso también lo saben jugar muy bien es decir crean enemigos nos alimentan con falsas esperanzas nos dividen en bandos además siempre atacan sistemáticamente a un bando y no por casualidad hay un truco por ejemplo que a mí me lo me lo dice un colega mucho dice tú en los medios de comunicación lo que tienes que hacer es al que ataquen ese es el bueno y algo de eso hay o sea no es que sea una regla de oro porque obviamente algunas veces atacan a quien toca como debería de ser siempre pero si atacan mucho a alguien empiezas a sospechar de que igual al menos ese alguien está plantando cara a quienes no quieren bueno yo aparte de eso yo creo que yo creo que hace falta un cambio un cambio cultural profundo también mira a mí nunca me habían criticado y me habían insultado tanto en las redes hasta que puse un hilo en twitter Rosalía que ya sabes cuál es diciendo que bueno que la que la canción el videoclip de Saoko de Rosalía que ella aparece en una moto con un montón de gente en una moto porque es del álbum Moto Mami bueno pues yo escribí un hilo diciendo que me daba mucha coincidad o sea como que que yo tantos tubos de escape y tantas motos lo único que pienso es Dios santo la que se nos viene encima crisis climática no soy capaz ni de disfrutar de la canción ni de nada y bueno pues ese hilo que era yo no lo consideraba nada supersivo de hecho pero se hizo viral y bueno la cantidad de insultos pero como te atreves a decir esto de Rosalía que ni siquiera era de Rosalía personalmente era una cosa como del videoclip y era como pero ¿cuántos de esos insultos serían de bots? ¿cómo osas? pero de hecho lo comprobé porque estoy muy atenta a los bots que hay en redes que son pues falsos pero pero no no había mucha mucha gente porque además el hilo se viralizó hasta el punto que llegó a muchos o sea se salió de España ¿no? me respondía gente de México gente de de todos los sitios y era como madre madre mía ¿no? pero eso me sirvió mucho para reflexionar hasta qué punto dentro de la cultura ¿no? pues tenemos esa lo que yo llamaba glorificación de los combustibles fósiles y no nos damos cuenta ¿no? y bueno pues igual podría servir para decir no no te puedes meter con el coche privado ¿no? porque porque además mucha gente incluso pues de clase baja o clase media baja dice pues que el coche privado nos ha dado muchísima libertad ¿no? es la gran conquista de las clases bajas y es verdad ha sido una gran conquista en términos de libertad pero al mismo tiempo ha sido una catástrofe climática ¿no? entonces a nivel cultural hay muchas cosas que todavía yo creo que necesitamos comprender y que se entienda que lo que por una parte puede ser una renuncia por otra parte puede ser una ganancia ¿no? puede ser una ganancia en bienestar puede ser una ganancia en bueno pues en reducción de enfermedades respiratorias porque hay menos contaminación en un montón de cosas ¿no? pero algo de renuncia tiene y eso es cultural y es muy profundo y está muy arraigado hay un político que Álvaro García Linera decía que un cambio político siempre viene precedido de un cambio cultural es que eso es así si no generamos un poco estructuras valores culturas nuevas bueno varias reflexiones una de ellas me has dado la pista tú hace un momento date cuenta que hasta hace una década Juan pues prácticamente todos los grupos ecologistas iban al unísono en cuanto a directrices generales somos en el sentido de cómo mejorar el medio ambiente ¿no? y ahora mismo pues tienen los colapsistas los decrecentistas tienen los retardistas y tienen los ternos optimistas ya han intentado dividir por ahí con lo cual el objetivo siempre que tienen los grandes poderes es dividir a la opinión pública para retrasar la toma de medidas por parte de la administración pero fundamentalmente mi intervención venía a colación de que últimamente en Twitter suelo poner mucho si de verdad quieres mejorar el medio ambiente no te quedes con apagar la luz y cerrar el grifo cambia los políticos que es la clave de toda esta cuestión y en estos momentos más que nunca y es que el empoderamiento de los ciudadanos está bastante subestimado no somos conscientes del símil ese que muchas veces aparece como cómic de una tabla donde el político está en un abismo y los que sujetan el otro extremo de la tabla es la ciudadanía en el momento de la ciudadanía se quite de la tabla el político cae eso es así de sencillo y para terminar y no enrollarme más un ejemplo del empoderamiento del ciudadano en Finlandia la gente bueno ya sabemos que en los países nórdicos pues la conciencia ecológica es muy grande se plantea un grupo ecologista cómo acabar con las cajas de cartón de la pasta de dientes y muy sencillo dejaron de comprar pasta de dientes que iba envasada en caja de cartón con lo cual automáticamente que hicieron los fabricantes de pasta de dientes pues poner el tubo de pasta de dientes sin caja de cartón eso es un ejemplo muy significativo del gran poder que tiene la ciudadanía a la hora de comprar y a la hora de decir afortunadamente la juventud actual y lo sé por mis hijos no ve la tele afortunadamente porque la tele no forma no informa deforma desinforma y la gente joven lo tiene muy claro y tiene otras alternativas para informar porque la gente joven está informada no está desinformada por supuesto que no y esa es la gran baza cuando los de mi generación que son los amantes de Telecinco no es mi caso por supuesto vayan muriendo pues Telecinco probablemente acabe nada más que eso gracias yo sí que diría alguna que otra cosa o sea por ejemplo creo que en el tema de lo de los hijos creo que tienes muy buena madera y has dejado muy buenos hijos pero digamos creo que si yo mi hermano es profesor en un instituto no tengo yo tan claro que estén tan informados de hecho hay un dato digamos que contradice eso que acabas de decir y es ¿dónde está ganando Vox Caladero de Votos? entre 18 y 24 entonces ahí tiene algo que ver también que lo que están viendo en Youtube no tiene por qué ser mejor que Telecinco es decir si ves a Jordi Wilde o ves a no sé quién pues igual no te digo que Ana Rosa sea mejor pero no hay mucha diferencia y luego el tema que has comentado me parece clave eso sí hay un dato ahí que es como muy significativo es British Petroleum lanzó una cosa que se llama la calculadora de la huella de carbono personal para que nos estemos peleando de quién contamina más de que si yo como carne de que si tú vas en avión de que si no sé qué y pongamos el foco en el individuo cuando el foco se tendría que poner en las grandes empresas casi te diría que mucho más que en los políticos porque hemos visto 50.000 ejemplos de cómo bueno llegas al poder pero no llegas al poder es decir luego vienen detrás de ti y te dicen no, no la troika tú quieres un referéndum pues va a ser que no y estoy hablando de Grecia el caso de 2015-2016 y esto como que nos da un poco la pista de dónde se les puede hacer daño un poco entroncando con la pregunta anterior la hipótesis de la máquina de guerra electoral de 2011 en adelante fue un error y lo hemos visto no se tiene que crear un goliad chiquitito para luchar contra un enorme goliad se tienen que crear 50.000 Davides pequeñitos que le tiren la piedra desde diferentes sitios hasta que le hagan caer es decir yo creo en la acción o sea el tema del proceso productivo es que es la clave es decir si nos fijamos en el final del proceso productivo reciclaje acción individual no sé qué perdemos un poco el foco de que el proceso productivo tiene que fijarse en el principio y es cómo se produce porque en Finlandia pueden haber cambiado lo de la caja de cartón del cepillo de dientes o de la pasta de dientes pero siguen estando en un sistema capitalista que produce tira despilfarra porque se basa en la obsolescencia programada y es que todo se fabrica casi para que se rompa entonces el proceso productivo lo que hay que arreglar no es el final es el principio yo iba un poco quizás repetición de lo que habéis contado pero frente al optimismo que queréis trasladar a esta reunión a mí me chirría el que está creciendo la derecha y la derecha no crece porque haya más ricos sino porque la apoya Vox está creciendo y los votantes de Vox no son ricos ni mucho menos son jóvenes desinformados o gente muy pauperizada y muy resentida del sistema pero esos son precisamente los que más necesitarían votar la izquierda no sé esa parte es la que a mí me hace muy difícil ser optimista es que no es es un tema hace hace poco leía en un en un libro de un historiador norteamericano que los adictos a los opiáceos en Estados Unidos que no sé si conocéis la epidemia la gran crisis de opiáceos que tienen que fue parcialmente o en gran medida provocada por las farmacéuticas la gente le recetaban opiáceos se hacía adictos y cuando ya no tenían receta pues se iban a la calle y se siguen yendo a la calle a por heroína y ahora es fentanilo que es mucho más fuerte que la heroína bueno pues leí que los adictos a los opiáceos votaban a Trump o sea gente que no tiene absolutamente nada que está en una situación al borde de la muerte prácticamente su voto lo depositaban hacia la la extrema derecha entonces te planteas cómo cómo es posible que 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 estas personas que realmente necesitarían una mejora estén votando pues por por la estocada final casi no porque ya están muy muy perjudicados entonces yo me planteo dice Simone Weil que es una filósofa francesa que a partir de de cierto dolor ya no ya no hay resistencia sino sumisión o sea que yo creo con ella y ella ella pensaba que hay un margen en el que te tienes que encontrar como cierto margen de bienestar en el que te tienes que encontrar para poder tener la fuerza política necesaria para poder luchar y que si ese margen se supera llega un momento en que ya no creas ya no creas oposición ya no creas resistencia sino que creas sumisión porque realmente ya has perdido la batalla entonces yo no sé hasta qué punto es aplicable el tema de Vox si hemos llegado si hemos superado ya ese margen o si hay gente que lo ha superado pero desde luego está claro que no por tener menos derechos no porque nos roben más vamos a ir más hacia la izquierda no puede ocurrir totalmente lo contrario que vayamos más hacia la derecha y es muy muy preocupante o sea estoy contigo te doy toda la razón yo ahí haría un pequeño matiz y es ¿dónde está ocurriendo el ascenso de la extrema derecha? en Europa en América Latina no y esto tiene una explicación también ahora Chile tal pero los proyectos de izquierda que están ganando sistemáticamente en los últimos cinco años en América Latina son todos de izquierda en Estados Unidos ha sido brutal claro claro porque el trumpismo sigue muy bien cuando acabe el punto vas a ver por qué digo que los Estados Unidos no solo tal sino que refuerza lo que voy a decir los países más consumistas son los que están reforzando sus extremas derechas como una especie de defensa de sus privilegios y no hay más es decir ahí ya lo dijo el que mejor lo explicó fue Pasolini hace cuarenta años o cincuenta fascismo tu nuevo nombre es consumismo es decir una sociedad de consumo y más en una sociedad en la que la tarta se queda igual o va a menguar inevitablemente te va a hacer pegarte con el de al lado por un trozo de tarta cada vez más pequeño entonces el único proceso de desfascistización si esta palabra existe tendría que ir asumiendo precisamente esos límites planetarios que no van a negociar es decir hay un ejemplo muy claro que yo creo además es como muy simbólico el PIB producto interior bruto o como lo queráis llamar porque desde luego bruto es un rato el PIB mide igual las bicicletas y los bazocas tú produces una bicicleta y vale lo mismo entre comillas proporcionalmente y no solo eso sino que contaminar un río suma al PIB porque tiene que ir una empresa a limpiarlo es decir si nos paramos a pensar en la estupidez de medidor económico que rige toda la economía nos daremos cuenta de que vivimos en un sistema que literalmente es pues como el que creía en la religión hace 150 años de que todo lo marcaba Dios pues no pues hay cosas que seguro que no y en el caso del dogma neoliberal capitalista o superamos eso porque al final es que es muy fácil es decir si repartiéramos en vez de crecer hacia arriba el crecimiento horizontal este que nos ha vuelto locos y que hace que el edificio se vaya de un lado para otro si crecemos horizontalmente y repartimos mejor ¿no creéis que de repente el fascismo bajaría muchísimo? es que la clave en el fondo es esa ¿no? y ahí hay una idea que es el plan de ayuda al campo es decir es que literalmente hemos pasado en una sociedad como la española del 50% de población activa trabajando en el campo a un 9% más o menos que hay ahora y esto es un suicidio a medio o largo plazo porque en el fondo vamos a depender mucho del campo ¿eh? y menos cuando tengamos menos energía disponible y más aún cuando las sequías se agraven entonces hay que hacer un plan de ayuda al campo integral que tenga en cuenta todas estas dimensiones para que precisamente el campo no se vuelva tan bien de derechas con razón ¿no? porque es como hostia si estoy ayudando es un poco aguantar y no me hacéis ni caso ¿no? entonces es verdad que ahí hay como muchas derivadas y cierro la turra volviendo a lo de las asambleas ciudadanas si tú pones a la inteligencia a debatir estas cuestiones inteligencia colectiva y a los expertos y les das tiempo es que las soluciones salen solas como han salido aquí hoy a mí me gustaría retomar este ejemplo que habéis puesto sobre Cuba en este momento de crisis que al encontrarse en estas situaciones difíciles pues han tenido que optar por ciertos recursos un poco más naturales más conscientes y yo creo que aquí es un punto interesante de tomar en cuenta porque nosotros estamos luchando ante un sistema que está salpicando todo todo lo está salpicando entonces es un sistema que no tiene ningún futuro por lo tanto no vamos a esperar a que llegue una crisis como la que ha tenido Cuba para que comencemos a espabilar sino que tenemos que darnos cuenta que como ejemplo que se acaba de comentar sobre lo de Cuba quiero decir que a veces hay ese miedo grandísimo en el que pensamos que o estamos dependiendo demasiado del sistema y no nos queremos desconectar de este sistema porque pensamos que ya no se puede hacer nada si no está el sistema presente pero el ejemplo que habéis puesto sobre Cuba nos damos cuenta que cuando suceden situaciones difíciles y nosotros comenzamos a dar paso a coger recursos más naturales más conscientes la humanidad puede salir a flote y puede hacerlo sin necesidad de este sistema que está aplastando cada vez más y más a la sociedad es que tiene mucho que ver también con los valores previos de esa sociedad y con el contexto que es que me estaba acordando de una historia que me contó un amigo durante la crisis del petróleo en Estados Unidos él era pequeño y eran los años 70 él era un niño y su padre era médico precisamente emigrado cubano a Estados Unidos y bueno él era médico y no la mayoría de la gente no podía sacar gasolina no podía echar gasolina porque era en plena crisis del petróleo pero su padre tenía un permiso especial para poder rellenar el depósito precisamente para poder ir al hospital o para poder atender a gente como médico y entonces en este momento también de crisis echando gasolina apareció una persona con una pistola le puso a su padre la pistola en la cabeza y le dijo tú qué haces echando gasolina si no se puede echar gasolina entonces y él de niño fue fue eso lo que vio o sea que por decirte o podemos luchar pelearnos por los recursos cuando son escasos ponerle una pistola a alguien decir qué haces robándome mi gasolina o podemos colaborar como se hizo en Cuba en el ejemplo que os he dado pero eso depende mucho de cuáles sean pues los valores predominantes previos de qué tipo de convivencia ciudadana hayamos establecido si tenemos un sistema muy individualista donde como decía Hannah Arendt estamos atomizados la tendencia al fascismo se multiplica si tenemos otro tipo de convivencia pues no pero quería traer a colación este ejemplo positivo y esperanzador pero también tengo una lista de los contrarios por decírtelo así Juan no sé si quieres nos sumar buenas tardes nos has dicho una cosa muy interesante antes sobre el campo y que te provocaba la fascistización del campo como se diga yo trabajo en un instituto que está en una zona de campo el campo ya es conservador ya es muy conservador y no solo lo es porque es conservador porque viene de unas dinámicas anteriores es decir no solo se enfadan porque les quitan un símbolo fanagista al lado de la iglesia del pueblo sino que lo es porque tenemos una población migrante muy grande que es muy muy conservadora donde las chicas y los chicos son moros y te dicen que son moros pero han nacido aquí y no se consideran españoles y ya tenemos un problema de convivencia muy importante en el campo y el campo ya es muy conservador y ya está muy polarizado llevar horizontalmente el bienestar o mejorar la situación del campo no va a cambiar nada va a seguir la dinámica y aunque el gobierno o quien tome las decisiones mejore su situación van a seguir en esa dinámica porque está en una dinámica que es fascista que es de frustración ellos no ven no tienen salida entonces la frustración comentáis vosotros a mí me parece muy interesante la charla que habéis dado porque ofrecéis salidas que es lo que no está dando ningún medio de comunicación pero yo creo que no es el reparto de los beneficios no es cambiar cómo se rige nuestra sociedad si no hay una comunicación de esas salidas y lo hacen los medios de masas y lo tiene que hacer televisión española y no lo está haciendo esto no va a tener arreglo y solucionar la situación del campo repartiendo mejor en la base social no va a cambiar nada seguiremos en la misma deriva yo es mi opinión ¿sabes qué pasa? que es compleja la cuestión pero por ejemplo se habla mucho ahora de la España vacía o la España vaciada ¿no? y no ni una ni la otra es la España vaciándose es que está en proceso de cómo no se va a llenar de otras culturas digamos que encima además hacen trabajos mal pagados es decir es que es un fenómeno que es muy complejo por eso te digo que igual ni tú ni yo ni nadie individualmente vamos a encontrar una solución y este plan de ayuda al campo se tendría que hacer colectivamente entre personas afectadas por la situación expertos y expertas que sepan de verdad de lo que están hablando poniéndose durante meses a debatir sobre esta cuestión encontrarían 50.000 veces más soluciones de las que tú yo o cualquiera podamos encontrar entonces es una cuestión de volver a confiar en la inteligencia colectiva por una cuestión de lógica es decir si ellos son así de grandes y son así de poderosos ninguno solos vamos a poder hacer nada necesitamos volver a encontrarnos en espacios públicos como este en en debates maravillosos como lo que habéis organizado aquí en asambleas en las plazas volver a confiar en el otro es la única manera de vencer entre comillas a los que están haciendo que no confiemos en los demás y así están ganando la partida pero creo que aparte de eso creo que hay un problema de comunicación me parece que te refieres a eso que hay un problema de comunicación que algunas veces hemos hablado nosotros Juan necesitamos un marketing de crecentista como que hay algo que a nivel de la comunicación de masas no se está haciendo y que está faltando que es precisamente el predominio de una derecha mediática o sea que al final tú puedes tener un gobierno que haya sorteado medianamente bien una crisis como ha sido la pandemia o sea con todos con todos sus fallos y sin meterme en especificidades de cada partido pero bueno yo creo que vamos yo no habría querido vivir una pandemia con la derecha y la autroderecha en el gobierno o sea más o menos lo ha navegado bien y relativamente bien y tampoco se le está reconociendo ningún tipo de mérito o sea que sí que es verdad que tenemos un problema de comunicación muy serio que tiene que ver con cómo funcionan los medios de comunicación que tiene que ver con pues eso cómo funcionan los consejos asesores los accionistas etcétera o sea que al final estamos muchos muy arrinconados en medios muy alternativos y y no llega a a la mayoría de la población y no llega a ciertas franjas etarias también entonces es un tema preocupante o sea ese marketing digamos hay un libro fantástico que se llama Mediocracia porque yo creo que en el fondo es donde se podría poner 50.000 nombres Plutocracia realmente vivimos en una plutocracia que es el gobierno de los ricos porque en el fondo son ellos los que gobiernan los medios de comunicación pero la mediocracia es muy real es decir los medios de comunicación eligen qué temas son los que entran en la agenda los que no entran en la agenda como hemos contado antes con el ejemplo de lo de las filtraciones y al final producen sociedades mediocres es decir los medios de comunicación de la mediocracia producen mediocridad es que es así es que es como es como el lugar donde más presión probablemente habría que poner para cambiar yo creo que es el no la judicatura pues también es otro problema porque si hablamos de los jueces de este país pues igual también nos da un poco un bajón con raza las redes sociales tampoco están no están ayudando nada de la ideología de sus creadores o de sus gestores entonces por ejemplo twitter es un lugar mucho más fascista ahora que hace un año o sea lo podemos comprobar aumento de bots etcétera con todos los problemas que ya tenía antes como creación de cámaras de eco y reproducción de mensajes falsos más rápido que los verdaderos etcétera pero bueno a veces pensamos que las redes sociales son inocentes y en realidad pues hay un un control algorítmico que está detrás y también unos accionistas unos inversores y unos grandes magnates que que obviamente quieren quieren sacar tajada también ¿no? de nuestra información y datos bueno creo que vamos a ir terminando bueno agradecer a Juan a Zahara desde luego este esta tarde estupenda que han compartido en Cartagena con nosotros y con nosotras invitar desde luego a quien a todo el mundo a que eche un vistazo también a la mesa de libros de ambos y que se lo lleven a casa para poder seguir dando recorrido a estas ideas que hemos podido comentar hoy aquí invitaros también a que os quedéis al concierto que será ahora a las 9 de Dudu en Ganga e invitaros también mañana al cierre de este pequeño ciclo de Cartagena piensa en mucho más mayo otra conversación que esta vez lleva por título que es la crisis ecosocial global y cuáles son sus alternativas contaremos con Antonio Campillo también habitual en Cartagena piensa con Luis González Reyes y con Emilio Santiago Muño y desde luego tiene toda la pinta de ser al menos tan interesante como lo que hemos podido compartir hoy aquí un cierre si puedo de un minuto medio minuto y es mucho más mayo ¿no? pues mucho más mayo del 68 15M que fue en mayo es decir igual necesitamos eso precisamente aplausos 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 Gracias.